Yo voy a limpiar botas Da, verás, me voy a ganar uno más uno Peso Limpio botas, limpio botas Limpio botas Limpio botas Salga vecina y su vecino Le limpio la botas de gratis Por un peso Pero espérate Yo voy a donde todo mi amiguito Y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo Que limpiarle su bota Amiguito petaca De casualidad, ¿tú quieres que te limpie la bota? Ah, pero claro, me gustaría porque yo nunca había Limpiado mi bota Está bien, amiguito, pero espérate Yo cobro caro Yo cobro un peso Ah, pero eso está baratísimo, ven echa para acá Está bien Comparo, echa la bota para acá Ay, ¿qué es eso? Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo Por ahí pie no va ¿Qué se quiste que estoy trabajando? Ya, pero era diciéndote ¿Para y qué es eso ahora? Haga silencio, mi hermano Y cállese Ya, está listo, son 50 Pero Mayquillo, ¿tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba? Ay, yo sabía que me estaba espantando Ay, Dios Ahora sí está listo Pero ahora hasta peor Váganme a buscar en mi cuarto mañana Oíste Sí, crees que me voy a encontrar acá afuera Limpiado, limpio bota, limpio bota Limpio bota, limpio bota Ay, Dios mío, mira a mi amiguito de tía Ya, yo le voy a diga Amiguito de tía De cual salida ¿Tú quieres que te limpie tu bota? Mayquillo, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura Tranquilo, patrón, que eso queda nuevo No, Mayquillo, yo ni bota tengo Tranquilo, patrón, que casi terminamos Mayquillo, que no Tranquilo, patrón, que le estoy tirando la pata ya para terminar Mayquillo, me está suciando los pies ¿Qué es esto, patrón? Que eso ya está nuevo Son 25 Ya 25 ni 25, mujer, vázame rápido Patrón, me veas después No te voy a ir, no pa' que tú veas Mira ahora como me dejó el pie todo sucio Ajá, se mamó Ideales, pero yo hago un buen trabajo Ay, Dios mío, pero mira Mayquillo Mayquillo Dime, amiguita, chájate ¿Por qué te anda corriendo? No, amiguita, porque ya sabes limpia bota Patrón, pues venga, limpiamela mía Tranquilo, patrón, que ya yo estoy aquí Oh, pues tú trabajas rápido Oh, pero claro, patrón, ya lo terminé Págame lo mismo Bueno, patrón, usted lo ha impensado ¿Cómo que no, patrón? Revise su bota Pero patrón, está más sucia que limpia No, mi jefe, es un agonizaje